Los carnavales del año entrante no arrancaron pero ya explotan las polémicas y en este caso tiene que ver con la organización como punto de quiebre y es que hace unos días nada más se confirmó que de la estrella la empresa organizadora de los carnavales 2024 nuevamente se lleva la organización de los carnavales 2025 esto ha caído bien en un sector mínimo de aquellos espectadores y comparseros pero después a grandes figuras de los espectáculos y el carnaval no les ha caído en gracia para nada la noticia por ejemplo una de las que se mostró un poco descontenta es Andrea Iriondo quien es la presidente de la comparsa de Araberá que fue bastante crítica diciendo que le falta todavía a Esteban Centeno y toda su empresa para poder llevar adelante una buena organización sin embargo el que se mostró mucho más duro y contundente al momento de ser consultado por la oportunidad de llevar adelante este gran espectáculo de la provincia de Corrientes fue el reconocido productor de espectáculos Federico Cheme quien encabeza Rivera Producciones en una entrevista respondió y dejó las siguientes frases no voy a intentar más producir los carnavales todo tiene un ciclo dijo el productor dando a entender de que durante años ha presentado su propuesta y por alguna u otra razón no se la han aceptado también fue condumente a decir de vuelta no tendremos un productor local en los carnavales esto haciendo alusión de que el equipo de la estrella no es de la región y muchas de las voces que salieron a opinar coinciden de que al no ser de la región no pueden llegar a cumplir todas las necesidades culturales y regionales que demanda gran evento por otro lado dice intenté de todas las maneras ya no será prioridad para mí también no en base a como proyecta la mitad del año y los espectáculos del 2025 también menciona a su productora Rivera Producciones porque afirma de que Rivera Producciones ya no se va a enfocar en otro evento que no sean las apuestas del sector privado él va a seguir apostando a traer a grandes artistas dicho sea de paso dentro de unos días va a venir por ejemplo la Juaki y él está poniendo todo su énfasis en estos eventos y en poder hacer disfrutar a la gente de otra manera ahí no dice Rivera Producciones se enfocará en el sector privado también mencionaba que él intentó de todas las maneras posibles de que lo acepten una propuesta un año, el siguiente año, otra pero nunca tuvo la suerte y es por eso que decidió desistir y obviamente no está tan contento con la decisión de que esta empresa llegue adelante nuevamente un evento tan importante recordemos que tanto los carnavales como la fiesta nacional del chamamé son dos eventos que posicionan culturalmente a la provincia de Corrientes y a nivel turístico también en los primeros meses del año pero esta no es la única novedad de los carnavales siempre las comparsas están dando de qué hablar y están viendo cómo se van posicionando con los rumores